¿Y qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto Amigos, el día de hoy tengo un videíto muy especial para todos ustedes porque les vamos a presentar unos nuevos integrantes de la familia así que no se despeguen de este videíto porque estamos seguros de que al igual que nosotros van a amar a estos nuevos integrantes, amigos y pues nos encontramos acá en Consco pues comprando algunas cositas para ellos que lo necesitan aquí es el carrito donde estamos empezando a echar algunas cosas y pues vamos a ver con qué nos podemos encontrar por aquí todo lo necesario, todo lo necesario para que estén a gusto felices, bien sanos y todo lo demás como les digo, quédense en este buen videíto porque en un ratito más se los vamos a presentar y amigos, yo sé que no podemos hacerla mucho de emoción porque pues yo sé que ustedes ya se están imaginando y al ver también los productos que vamos a comprar pues ya han de estar como de, ya sé de lo que se trata pero antes de mostrarles, adivinen porque puede ser un perro o puede ser un gatito es más, son dos, es la hembra y es el macho mira, que bonito aquí le vamos a comprar todo lo necesario son unos juguetes para hacerla así, mira para hacerla así, mira me gustaron más aquellos amigos, les vamos a echar todo lo indispensable para estas nuevas mascotitas nuevos integrantes de la familia camita, comidita champú todo, 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 todo lo que ellos necesiten pero antes de vayan comentando emoji de gatitos si piensan que son gatitos emoji de perritos si piensan que son perritos para que se bañen igual, ahorita que los presentemos porque ahorita lo dejamos se están bañando se están bañando ahorita los están bañando los están perfumando no se los podíamos mostrar cochinillos porque ellos sabían que iban a salir en la cámara pues iba a ser su primer video entonces por eso se dijeron vamos a ir a bañarnos se están bañando son dos entonces sigan viendo porque al final ustedes nos van a ayudar como que a escogerle el nombre vamos a hacer una encuesta tenemos algunas opciones algunas ideas pero ustedes también queremos que sean parte de todo esto así que ustedes también van a decidir cómo le vamos a poner a estas mascotas y pues como se pueden dar cuenta se encuentra aquí Lichín mi hermano que viene de Obregón ellos no son los nuevos integrantes no ellos no son ellos no son si están en la casa y todo eso pero no son entonces también ahí Lichín o sea mi hermano grabó algunos videos en los que ha estado aquí para que se jaren al canal de Obregón Show para que los watchen y agarren currera de hecho lo iba a terminar de hecho lo iba a terminar el video lo iba a cerrar aquí en Costco ¿cómo? comprando unas cosas aquí en Costco porque en Obregón Sonora no hay Costco pero está caro y mejor no los dejamos en otro lado donde no cobran también cuando te enojes con la chula está bien grande eso ¿caben los dos? ¿sí? sí pero ¿a poco no hay otra más chiquita? están así mira están así patitos ¿qué es esto? motitos ¿juguetes? patitos y motos los amarras a la cuerda y cuando los levantas el perro va a saltar ¡ay! ¡ay! cuidado ya va a pasar gente queremos guardarles el secreto pero ya ya sí ya los niños ya ya es así es amigos son dos hermosos cachorritos pero pues lo importante es que los vean al final ya bañaditos perfumaditos y bien hermosos y luego aparte no saben la raza quédense para que vean la raza y también y también ¿y también qué? también se hacen caca ayer se hicieron un montón de caca ah mira aquí hay dos mira si quieres llevarle uno cada uno aquí hay dos sí porque no pero esto está bien grande yo digo que con una se arma también grande porque como están chiquitos ahorita ya les compramos uno para cada uno ¿cómo ves? ¿será? ahorita me quedan otro perro entonces es muy pequeño entonces siento yo que si duermen se van a sentir solos pues échala a ver qué bueno aquí ahorita ya llevamos pues un cloro para limpiar y todo eso llevamos esto ¿quién ha hecho esto? yo ¿y eso? ¿por qué? ¿y eso para qué? para mí ya saben que siempre ando cagando bueno amigos ya le echamos aquí cloro y por lo pronto llevamos una cama que vaya cama cuando me doje con la chula me voy a acostar aquí yo ¿quico y guany? esos se me dan bonitos sí esos están llamativos ¿pero tú como qué? ¿tabes con chiflador? ¿no hay otro? ¿quico y guany? ¿también eso? sí ¿cómo no va a ser para perros? ni que fuera para... oye ¿cómo no va a ser para perros? ¿cómo no va a ser para perros? ni que fuera para elefantes ¿sólo eso? no por lo pronto esos si vemos que sí juegan ya les compramos más ¿ok? bueno pues vamos a continuar comprando a ver con qué más nos podemos encontrar acá tiene un perro ah pues no miraba mira para que se vuelvan chinos para que se vuelvan chinos ahí está la criatura la más pequeña de la casa que no sé cómo se vayan a llevar no sé cómo se vayan a llevar Ander y los nuevos inquilinos a ver una competencia de quien hace más cochinero ustedes ganan cabrón ah sí nosotros ganábamos ¡hey! 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 Ander ¡oh! 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 ¡vámonos! bueno nos vamos a seguir buscando ¡ay! 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 mira estas ¡mira mamá! ¡mamá! ¡mamá! ¡mira! ¡es un perro! ¿y ese juguete? hay que llevármelo ¡hay que comprarlo! ¡ay! ¡ay! ¡hay que comprarlo! ¡eh! ¡y ese pila! ¡eh! 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 ¡es de pila en Horacín! no a mí no le compras siempre porque lo iban a bañar allá pues no pero pues hay que llevarnos a bañarnos siempre que los baños que hay que llevar que los baños siempre bien guapos que vuelan rico que siempre los tengan bien guapos y ahí sí te decía estas son correas te va a llevar la policía el perrito y ya cuando le quiera cagar la sofía mira ya están las bolsas mira además de que traen su bolsita para sus para echar los serotones para acá para que metan la porque van a porquistar ahí meten a poco ya en la bolsita esto que viene siendo esto sepa es que mira de todos modos ahí traen las instrucciones mira recuerda que también es importante comprarles el collar localizadores por eso por si se pierden mami porque voy a jugar con la nala pero eso para qué por si es gato es perro ya dijimos que es perro ya dijeron la revelación una broma épica entonces es esto pues sí uno para cada uno una revelación pero en lugar de ser niña y niño van a ser perro perro gata digo perro perro es a un kilo creo ah es una alberquita para los cachorros pero no es a los perros también tiene pelota están así no pueden también tiene pelota bueno continuamos también tiene pelota 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 cada cachorro pero les digo que si tiene una cada una se van a sentir solitos porque están muy chiquitos y ya luego hasta nomás de verlo ya me dio sueño verdad hasta se te antoja sí qué bueno mira así ya la otra que vengan a culiacán ya nos quedamos compramos dos de estas ya comparte bueno ahora vamos a meter al andra aquí ahí está ahí está vámonos ander ander vámonos vámonos vamos a robar ya comprobó ya son originales y este qué ya agarró el cama a él no lo molestes mira ya me quiero subir con la área le quiero meter en la casa y pelotas el hombre amigos ya estamos aquí en la casa aquí hombramos algunas cositas como les vuelvo a comentar teníamos mucho tiempo sin tener más cositas aquí en la casa y pues nada en unos momentitos más se los voy a presentar ya quiero yo, yo ya quiero que dan estas hermosuras vengan él es malo él es malo miren qué lindo miren qué guapo que es él es muy guapo yo miren mi cara por favor y díganme no pero no pero no no la verdad es que si hay en el carna pero no se sucede acá traes una ruñón y aquí está la hembrita vean aquí están los dos puntos no ya están aquí armando un mamá no te recomiendes con los carnavales a los dos uno se hizo caca vean vean qué bonitos machito y hembra díganme qué nombre le puedo díganme qué nombre sería bonito que les pusiéramos comentenme el nombre que más me guste que más nos guste quién no hombre no se aguantan ellos quieren andar por todos lados quieren andar explorando oliendo traveseando vean aquí ya tienen su comidito obviamente recomendada por veterinarios toda la cosa ya tienen su abuelita aquí en sus recipientes les compramos pues ya miraron estos muñequitos para que jueguen se entretengan ese filito para su cabellito que está más bonito le compramos un perfumito para la que huela más bonito porque yo que lo leo más bonito otro juguetito otro juguetito el Ander se los cogió yo creo que le llamó la atención porque hace un video como bolsa y al Ander le gustan mucho los ruidos así de bolsa y le compramos estos huesitos que se han ido para los muñequitos y por mientras les compramos estos como collarcitos nada más para identificarnos de que uno es la hembra y el otro es el machito nada más por mientras queremos comprarle unos collarcitos que tiene el organizador ¡miren! ¡está tomando agua! ¡está tomando agua! necesitamos 10 sirvientos sí, bolsitas para arremotar ¡ay, qué bonitos! ¡ay, mira! la prueba la prueba nos acaban de bañar mucho para el cena amarillo ¡oh, ya! ¡los estás saludando a todos! ¡hola! ¡ay, no encontraste esto! ¡las correas! las correas que les vamos a poner los cuyacitos son para cuando los sacamos a pasear, todavía no podemos sacarnos a pasear, no hay unificaciones porque todavía son muy pequeños, realmente son cachorritos, las bolsitas para cuando hagan sus necesidades, pues ya nos juntemos, porque es muy importante que cuando salgamos con nuestros perritos, recojamos nuestras necesidades, y estos perritos que estos son como para el parque, si para el parque, cuando los llevas a pasear, ya igual puedes ponerle llamarito en tu bolsa, o en una pañalera, porque venden pañaleras para perritos también, esa luego la vamos a comprar, y pues vean, está super práctico, y ya los guardas, en la bolsa compramos los, y pues así les vamos a ir comprando más cositas, pues poco a poquito, y un dato bien interesante, que estos perritos, que estos perritos, que estos perritos tienen que estar, si o si, siempre en el aire acondicionado, siempre, si o si, vean, aquí lo tenemos prendido, porque, porque esos perritos no pueden estar en el calor, no pueden, no puedo estar yo en esos calores, y nos dijeron que si, pues si los teníamos en el interperio, como en el patio, o en la coachera sin aire acondicionado, que teníamos que comprar bloques de hielo, porque ellos están acostumbrados al frío, les gusta el frío, entonces, pues no volvemos a sentar en los calores, esta, esta tiene un ojo de color, y otro negro, va, si, y el otro si tiene los dos ojos azules, el machito tiene los dos ojos azules, azules como el cielo, así como, bien bonito, y también, no tiene mancha en la frente, porque este si tiene mancha en la frente, plebes huele bien hermoso, hace tanto para noche, así, que bello está, huele a champú, la cara del perrito, es que yo tengo cara de un ricochón, meta bien esta, es que no tiene moquea, bueno, y pues nada amigos, esta es una sorpresita que nosotros les queríamos platicar a ustedes, a los nuevos integrantes, aquí de la familia Chula y Cris, ya estos también son parte, plebes, son parte, amigos, vayan a mi Instagram, porque voy a poner una encuesta para que me ayuden a votar sobre qué nombre les gustaría más que le pusiéramos a estos cachorritos, amigos, estamos muy contentos por haber compartido con ustedes este momento, súper feliz en familia, recuerden que si les gustó este video, dejen su like, suscríbanse, y dejen su bonito comentario, y pues nada amigos, gracias por haber estado en un videito más, nos vemos en un próximo video, ¡Adiós! Mira ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y ese es para los cachorros? ¿Estás duviendo? No, ¿es ese para los cachorros? ¿Estás duviendo? Ah, pues ahí te lo voy a echar ¡Echamelos! ¡Méndate que me ven los perros! ¡Dale! ¡Salté! Mira, a ver si les gusta su cama, parece que sí les gustó ¡Ay, sí! ¡Mira, a ver si les gustó! Eh, creo que... ¡Salteme la voz mucho a la patita! ¡Ay, qué comodidad! ¡Qué comodidad siento, nos sentimos nosotros! ¡Vamos a hacer más fácil! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no!